Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión nos encontramos dibujando Marvin el Marciano a petición de Ricardo Andrés Torres Telles Bueno, por favor dadle like, compartanlo y suscríbanse, suscribirse es el botón de acá abajo rojo que lo encontrarán acá abajo y señalo hacia arriba El botón que tengo acá encima mío que lo encontrarán acá abajo y al lado estará el botón de manita arriba Que si te gustó el video será muy épico que lo primas y así me estarás apoyando Listo, vamos a empezar con la historia de Marvin el Marciano Marvin el Marciano es una de las famosas caricaturas de Warner Bros, los Looney Tunes Para aquellos que no sepan que son los Looney Tunes, es una serie de dibujos animados de la compañía Warner Bros que comenzó su andadura oficialmente en 1930 Con el cortometraje es Sinking in the Batoo, el corto trata sobre Bosco y empieza él tomando un baño y cantando la canción de los créditos Esta canción de los créditos les estará apareciendo una tarjetita acá arriba en alguna de las esquinas porque no la hace cantar Y al final del video lo tendrá como un enlace Una vez que entra a su auto, Bosco va a visitar a su novia Honey Una cabra se come las flores que le había llevado, así que le canta una serenata para que salga Un saxofón lleno de burbujas crea unos peldaños para que ella pueda bajar del balcón Su viaje por el campo termina con el auto cayendo a un lago Bosco, sin importar lo ocurrido, continúa con su cita utilizando el auto a modo de bote Listo, eso fue el primer, oficialmente, el primer cortometraje de los Looney Tunes Por cierto, ¿qué tal les parece el fondo de los Looney Tunes? ¿Está probado, verdad? Ahí, ya se los muestro Y por cierto, tengo esta transparencia en el cuello, me tocó ponerme esto, este busito Porque la camisa que tengo es azul Entonces, como el fondo es azul, se fusiona Marvin hace su primera aparición pública el 24 de julio de 1948 Con el capítulo llamado Hair Devil Hair, en donde tiene la misión de destruir la Tierra con su modulador espacial explosivo P-1 PU de uranio Traducido en Latinoamérica como Plutonium X-Dinamidum 3 Sin embargo, en este episodio, no se logra conocer el nombre de Marvin, sino hasta más tarde Siempre lo vemos acompañado de su fiel perro marciano K-9 K-9, para aquellos que no sepan, es un extraño perro marciano ayudante de Marvin Este perro tiene el pelaje color verde claro, nariz roja, como la de un payaso Mientras que la cola es de color verde, un poco más oscuro Y parece descendiente de E.T. ¡Qué miedo eso! Al igual que Marvin, usa un casco al estilo romano Normalmente se... A ver, ya seguimos con Marvin, ahí acabó lo de K-9 Normalmente se enfrenta a Bugs Bunny En algunos capítulos lo secuestra, pero también trabaja en los clásicos capítulos de Dog Dodgers También trabajó, Dog Dodgers Para aquellos que no sepan que es Dog Dodgers, está tremendo Se trata de los capítulos en los cuales el mismo Pato Lucas aparece en el papel del héroe del espacio en un futuro lejano ¡Qué épico! Es como Star Wars, solo que versión Pato Lucas En donde se enfrenta a Dog Dodgers Estos capítulos fueron el preludio, inspiración, por una serie posterior llamada Dog Dodgers O sea, o con series se refieren a más capítulos sobre Dog Dodgers Ya que es tremendo esa idea Ese... ¿Cómo es la frase? Ese... Bueno, ese conjunto de Dog Dodgers está tremendo En donde se enfrenta... En la cual profundizan más en la historia del futuro Lanzada en el 2004 en Cartoon Network Justo el año en que yo nací Está épica Porque esa serie está muy chévere Marvin ahora es un personaje muy famoso Y sus mercancías venden millones de dólares Ha hecho varios papeles en la gran pantalla Incluida la película de 1996 Space Jam con Michael Jordan Esa serie de live... Esa peli... De live action Me pareció muy chévere Para aquellos que no la hayan visto Búsquenla, véanla online O pídansela a su compadito de confianza Porque está muy chévere A mí me pareció chévere Podrá otros que digan No, eso es una basura Pero a mi opinión personal Me gustó mucho Personal muy famoso Michael Jordan En la cual hacía de árbitro En el partido de basquetbol O sea, ese era el papel de Marvin Que en la peli Hacía de árbitro En el partido de basquetbol final La película de los Looney Tunes Back in Action de 2003 Donde es el esbirro principal Del presidente de ACME En el live action Looney Tunes Poco se dice de la personalidad del marciano Aparte, claro está de su amistad con K9 O sea, es obvio Y sus deseos por conquistar planetas Incluyendo la Tierra No fue hasta la serie Uy No fue hasta la serie Dog Dodgers Donde se empezaron a conocer Ciertas características sobre el extraterrestre Por ejemplo Se descubre que tiene un miedo Atroz a las alturas Porque según el mismo dice Su madre lo dejó colgando el balcón de su casa ¿Qué sabe eso? O sea No sé si era entrenamiento O porque hizo algo mal Pero pobrecito Quedar colgando el balcón de su casa Aunque finalmente Es capaz de superar este pánico Gracias a la ayuda De Porky Pig También O sea, es el cerdito También se descubre que le encanta el golf El golf galáctico Para ser más exactos Y que no se le da nada mal Me demoré dibujando este Me demoré dibujando 60 minutos a Marvin el marciano Que quedó comprimido a 10.42 Y que de hecho está muy épico Por cierto Pequeño inciso Estamos en el segundo mes O sea, este es el primer video Del segundo mes de 2020 Estamos ya en febrero Y estamos específicamente En el 3 del 2 del 2020 Por cierto Quería mostrarles algo Muy épico Que bueno Como ustedes han visto Anteriormente Estoy He estado Haciendo dibujos Con este cuaderno Que bueno Es el primero Es el que he utilizado Que ya está un poco desgastado Y todo Porque es bastante antiguo Y bueno Acá empecé a hacer los Los dibujos Y todas las cosas Los tengo acá seguidos Tengo absolutamente todos Los que he hecho hasta ahora Pero Ya era hora de cambiar Y de pasar Al siguiente nivel Y les muestro O sea Les voy a pasar un poquito A ver Les voy a hacer un pequeño spoiler Porque aún no lo tengo preparado Y las fotos Van a estar en mi Instagram Que por cierto Está acá abajo Y ya verán Que va a quedar muy épico Bueno Les voy a hacer un poquito Hay un poquito Hay Ay no Un poco más Ahí Oh Uh Dios mío Ese cuaderno Está excelente Es nuevo Y tiene un estilo De hojas única Que de hecho Ya van a ser blancas Les muestro la parte De dentro Porque la portada No se las quiero mostrar La portada Ya la llevo haciendo Dos días Y está muy épica La van a tener En el Instagram Por ahí mañana O O hoy Quien sabe Tal vez hoy la acabé Y bueno Espero que ya se hayan suscrito Y le hayan dado like al video Y compártanlo Bueno Uh En cuanto al dibujo Me pareció excelente Solo que My mother Que mi mamá Me ayuda O sea Es como mi manager Del canal Me dijo Oye Sebas No quería más experto Si las Si las Hojas fueran blancas Y no cuadriculas Oye Tienes razón Y ya es Pasar al siguiente nivel Que las hojas se vean blancas Y bueno Va a estar muy épico En verdad Me encanta como Lo estoy decorando Y ahí les hice El mini spoiler Pero estoy muy emocionado Por la portada que he hecho En verdad Representa a mi niñez Y está muy épico Por cierto Van a visitar mi canal secundario Que les estará apareciendo Una tarjetita O Al final del video No Al final no En la descripción Tengo ahí Entonces en la descripción Tienen la Las canciones Las canciones De los Looney Tunes Y El canal secundario E Instagram Que ahí es donde Va a subir la foto Estará muy épico Y bueno El dibujo Se me dificultó La parte al final Bueno De hecho Cuando estaba coloreándolo El verde Como se dieron cuenta Primero lo hice suave Porque pensé Que el otro Lo iba a hacer Aún más suave Pero Se funcionaban mucho O sea Como que no se alcanzó A diferenciar Si esta era sombra Y este era más clarito Entonces lo que hice Fue retenir mucho más El verde Y después hacer Ya un poco menos El otro verde Y así si se podía diferenciar bien Ahora mismo Se puede diferenciar bien Pero bueno En lo negro En los ojos Todo eso Se me dificultó Se me dificultó mucho Porque solo tenía una oportunidad Me tocó calcularlo mucho Porque si te la embarraba No podía No podía borrar el negro O sea Era eso O nada Debía calcular bien Los ojos Y que no se me fuera No fuera a ocurrir Ningún error No fuera a tener ningún error Entonces Se me dificultó eso mucho Porque solo tenía una oportunidad Y bueno Hasta acá llega el final del video Espero que lo hayan disfrutado Que lo hayan pasado bien Y si ese fue el caso Dejar un like Que yo lo vea Y bueno amigos Hasta acá No dejo el video Espero que lo hayan disfrutado Yo repito cosas Y hasta La próxima Video el jueves Por cierto Marvip El marciano Like por él Épico